Bueno y más bueno, estamos jugando con softores acá en la carrera, softores XD Y nada, estamos con Rick y también con Angel, ok? Me olvidó un ratito, ok? Yo también tengo una mente de pescado, me olvidó y nomás Así que nada gente, vamos a ver si podemos ganar esto ¡Ay! ¡Vamos! Encima, me quiso tirar, bueno no sé si me quiso tirar Y se cayó el gran Eso no creo, no sé lo que es ese amigo A ver, no sé Y nada, estamos usando el comando Bueno, yo estoy usando el comando, no sé si los otros chavales están usando el comando El comando este para sacar el lag, yo lo estoy usando Y me va bien, me va perfectamente bien Así que nada gente ¿Quién va motivado? Creo que es Angel, ¿verdad? Sí, 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 Angel va motivadísimo ¡Ángel! Tienes cuidado bro, porque directamente te la puedes pegar en cualquier momento Crack Se le ha pegado el señor Rick Así nada, por favor Mohamed ¿Puedes poner un contador de quién va primero, quién va segundo, quién va tercero Quién va cuarto, quién va quinto ¿Por qué también te va a tener una idea, probablemente? No, no sé quién va primero, no sé quién va segundo, no sé quién va tercero Ahora sí sé quién va, voy segundo yo Pero totalmente, por favor Bueno, ahora creo que voy tercero, no sé, capaz que sí, 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 sí No te caigas Ok, se mató, se mató, se mató Podría ser La pista, la pista Ahora el señor Kaka va como de adición De verdad Ok, quiero decir que esta carrera fue, bueno, este, cara a cara Nunca lo dije que era un cara a cara, de verdad Nunca lo dije Este cara a cara ha creado por el señor Dami Dami el facherito De nada El facherito, whataf Y va a respawnar Uy, por favor, decime que sí Buena suerte Vamos, de verdad Qué buena suerte que tengo mío No, impresionante Ah, ya Y va a respawnar Arroba Repain Ok, perdón si estoy Ah, cierto Que le gustan el mío Uh Eh Eh Le voy a agarrarme mi auto Pero bueno, eh Creo que el señor Pumpa madre, cabrón No lo había visto, amigo, te lo juro Ok, un King O sea, agarrarnos Acá, 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 ahí está Acá, allá, blablabla No se hablar No sé nada Eh, ¿dónde está el señor? Bueno, ya se fue Ok Ok, ok A tratar de ganar esto A tratar de ganar esto Porque obviamente Es un poco complicado Va a repuntarlo No sé cuánto pudo Puso, o sea Puse dos Pero El creador del mapa Puso más puntos de controles Creo Así que nada Ahí está el creador del mapa Eh, señor Ok ¿Tú me jodos? Yo te jodos, crack Corta la bocha Así que nada Aún no te ganar esto Ok, el señor Rick Ok, lo choca Lo choca Ok, ok Creo que sí que me va a caer De verdad Ok, ya está Ya Tenemos todo controlado Ya tengo un controlado Habla, ¿verdad? Habla, ¿verdad? Habla, ¿verdad? Habla, ¿verdad? Habla, ¿verdad? Habla, ¿verdad? Ufff Señor Ángel Se le ve motivado Eh, deberíamos ir A toda por Rick De verdad Toda por Rick Va motivado El chaboneta mío Sí, claro Yo, yo salgo Volando Pero él no Vamos, vamos Venga Va motivadísimo El tipo de estame ¿Sale volando? Soy yo Ahora Haciendo trampas Salí mal Haciendo trampas Salí mal XD Impresionante Es verdad Impresionante Lo vendría a ser Es que No, no aparecen No aparecen No están ¿What the fuck? ¿Hola? Ok, creo que voy a interesar Ahora mismo No lo sé Capa que sí Capa que no Pero Mohamed Por favor Pone eso, crack Mese se va ahí ¡Ay! Se fue ¡Ay! Cómo lo venga Se fue Ay, por Dios A ver, a ver Se puso nervioso Se puso un poquito nervioso Es que me va a mí Y yo también De casi toda la persona Cuando me ve Se pone nervioso, amigos No, no sé Si lo vayan Así que nada ¿Hay punto de control o qué? ¿Y el punto de control? Ah, creo que está acá Eh, no sé si está por acá, ¿verdad? Ok, no No sé Debe estar por acá Ok, ok No, manito Ok Era un punto de control ¿Qué pasó? Es que realmente Le puse a dos puntos De control Vamos otra vez Vamos otra vez Bueno, ya estoy de vuelta Ahí estamos de vuelta Así que nada Vamos a tratar de ganar esto Ok Pero bueno Eh Estoy dando el agua ¿Verdad? No sé Ahora voy primero Y eso Ok No sé ni cómo Controlar esto Ah No toqué nada No toqué nada Pero lo controlé ¿Cómo lo controlé? Lo controlé Bueno, creo que No sé Si te veía Venir Que iba a sacar Realmente Ok El tipo Este va para atrás Va bien Está bien Así que nada Eh Hay que empezar Que frenar Porque realmente Lo puedo llevar con el cartel Y no me gustaría Chocármela con el cartel De verdad No No quiero comer cartel Con mi suficiente Ante las gorditas Así que nada Muy primerito Sigue ¿Verdad? Vamos a ver El flow Bueno Bueno ¿Quién va Motivado? De verdad Nah Ya 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 Es que yo salgo volando No 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 Yo 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 no Sale Volando Debe tener Algo Debe tener Porque yo no sale volando Yo solo Nada más Así que nada Ok Creo que Acaba de tirar Este pibe Así que nada 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 El tipo este Se lo tira a nadie Realmente Al caca No se lo tira a nadie Tiene Tiene Algo Algo Tiene 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 Un hacks Tiene Un hacks Tremendos Así que nada Ok Ok También Se fue volando Creo que no Un respawn No La verdad Ok Ok Bueno Otra carrera perdida También Hermanos Otra carrera perdida Trataré de Llevársela Al segundo Pero No Va a ser imposible Nada Es que se buguea una banda Hermano Me da bronca De repente Me da bronca el pedo Porque se buguea una banda El juego Se buguea y cuando se buguea No me gusta nada Me traspasó De repente O sea Me traspasó Así que nada Tal vez agarré el punto Más bien posible Bueno Yo me estoy oyendo Una persona Me acabo de romper Toda la rueda En toda la cara De repente Nada Trataré de Hacerla Trataré De Ok Si Si Lo tiró Otro Vamos Trataré De hacerle algo Para que no gane Porque Este pibe Va Motivadísimo De verdad Nada Vamos a comer Cartel De verdad Vamos a comer Cartel Que De repente Me gustan mucho Carteles Si Nada Todos Aric Todos Aric Todos Aric Vamos a darle Aric De A 12 RPS Probablemente Me da igual Yo Se Es que va a pasar De verdad A ver 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 Y a ver, a ver, a ver cómo sale en el chat, cómo ganó. A ver cómo sale en el chat, cómo ganó. Acá no sale, bro, acá no sale. Y, 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 ¿dónde estás, bro? Ah, no lo veo. No lo veo. Siguen a la gente en nuestra posición, pero todo y nada. F. Perdimos.